Novena San Sebastián Acto de contrición para todos los días Creo en Dios, espero en Dios, amo a Dios sobre todas las cosas, pésame de haberte ofendido por ser quien eres, propongo la enmienda de nunca más ofenderte. Dame tu santa gracia para servirte, nunca más pecar y perseverar en tu santo amor y temor hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días Omnipotente Dios y Señor mío Jesucristo, que fuiste enviado del cielo a la tierra por vuestro eterno Padre para que como mediador divino curaras de las enfermedades de los contritos de corazón. Yo, el mayor de los pecadores, indigno de parecer ante el trono de tu grandeza, me postro a tus plantas pidiendo misericordia y buscando el remedio de mis males y el alivio de las dolencias que ha causado en mi alma la culpa. Enfermo estoy, Señor, y me valgo del patrocinio de tu glorioso mártir San Sebastián, a quien constituiste especial abogado contra las epidemas y pestes, para que por su medio alcancemos los favores que deseamos y te pedimos en esta novena, particularmente que nos preserve de las enfermedades y que libre el cuerpo de estas molestias que retardan e impiden las funciones del Espíritu. Se dedique a este amarte, servirte y alabarte en esta vida, para después verte y gozarte en la otra. Amén. En reverencia a las cinco llagas de nuestro Salvador, para que por ellas, intercediendo el glorioso Señor San Sebastián, nos libre su majestad de las enfermedades del alma y del cuerpo, rezamos cinco Padre Nuestros y cinco Avemarías. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer día Bienaventurado mártir y glorioso defensor de la fe San Sebastián, que sin embargo de ser personaje tan ilustre y tan favorecido del emperador dioclesiano y capitán de la primera compañía de sus guardias, conservaste una verdadera pobreza de espíritu y un desapego interior de las grandezas humanas por adquirir la corona inmortal del reino de los cielos. Alcánzanos de nuestro Dios y Señor esta misma pobreza de espíritu, para que despreciando los bienes fingidos que nos ofrece esta vida, conociendo su vanidad, solo aspiremos a los verdaderos que el Señor tiene preparados a los que le aman en la gloria. Amén. Oración final Atiende, oh Dios Todopoderoso, nuestra enfermedad y flaqueza, y que nos oprime el peso de nuestros pecados. Alivianos de él por la gloriosa intercesión del benaventurado San Sebastián. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video